Nosotros sí que creemos que hay que traer el Brexit, pero no solo de buquillas, sino haciendo una apuesta presupuestaria por ello, cosa que no ha hecho el equipo de gobierno. Nosotros sí que creemos que hay que mejorar la limpieza en Madrid. Nosotros sí que creemos que hay muchos barrios que están infradotados y nosotros hemos hecho los deberes. No pedimos pactos por la cultura, por la educación, por el tal, pero nosotros sí que hacemos propuestas muy concretas para mejorar esta ciudad y por eso vamos a pedir una reunión tanto con la alcaldesa como con Policía Cáceres para que se decían a escuchar los referidos.